Hola a todos, vamos a ver que tal están los 3 jugadores de la liga brasileña que han regalado la verdad es que no esperamos gran cosa, pero hay uno que tiene mucha cosa interesante para conseguirlo, el primero lo dan con el login bonus, no lo tenéis nada que hacer y lo siguiente tenéis que ir aquí a objetivos y aquí dan todos, los otros dos restantes, vale aquí en objetivos, yo lo pasé ya lo tenía, si veis R1 veis aquí que aún no están completados pues tenéis que ir aquí y ver cual está, vale, en completa objetivos cuando hagáis 5 de los objetivos puede ser tanto ganar partidos como marcar goles como ganar partidos de evento desafío o de tour, es decir, contra la guía o contra personas si no sabéis en qué evento es, obviamente esta semana es muy fácil porque en la liga brasileña le dais aquí a la X, le dais otra vez a la X y os envía directamente a los eventos por si algún día tenéis duda en cuáles funcionan y en cuáles no, porque antes es un poco confuso porque unos validan y otros no, dicho lo cual, vamos a ver, los jugadores ya los hemos canjeado para agarrar los segunditos, empezamos por Casio, buen portero mejor reloj, vale vamos a subirlo, pero no vamos a subir automáticos ni lockers, vale, empezamos siempre los porteros recomendamos subir 8, 8 y 8 y a partir de aquí vamos viendo, vale tiene un poquito bajo el desviar y el atajar, así que yo le subiría un puntito aquí, un puntito aquí imagino que uno aquí para equilibrarlo o incluso se lo puede dejar aquí yo creo que lo pondría aquí en desviar o a portero 1, el que os dé más rabia porque al final tanto no se va a notar y el puntito escuelto, siempre un puntito escuelto a salto, vale, que está en fuerza por alto, le vamos a dar aquí, recuerdo 8, 10, 9, vale o 9, 9, 9, si oculta más así, y queda al final, pues ni tan mal, ahora es que no queda así se va mejor, vale, digo, si se va a ver mejor, pues ni tan mal, eh, ¿qué le pasa? Casio es un portero defensivo, vale, y es que se me van los chistes de reloje, lo siento de calculadora, así que disculpame, soy muy tonto, soy muy tonto, tiene patado por bajo para el penalti y se capitanía, ¿no? que necesitamos ninguna habilidad más para un portero de liga brasileña, así que nos damos con un canto a los dientes, no tenemos que comprar ninguno de los gps y ya está, así que, pues, Casio bien, vamos con Jemerson, eh, el destructor en son, lo llamo yo, vamos aquí, los fuimos, estos y los defensas, eh, centrales en automático, vamos a ver cómo queda, es el único en el que os dejo subir los automáticos, que os conozco, luego me subí los laterales y, oh, cada vez que subís un lateral en automático, eh, Dios me ha tomatido, vale, así que id con mucho cuidado. Tenemos al Jemerson, que tiene numerazos de defensa, es muy lento, es un troncazo, un metro 84, 77, porque no parece así el típico grandote, pero tiene bastante contacto físico, tiene cabeza, más de las habilidades, ah, es verdad, no me acuerdo de esto, entrar en el izante, espeja acrobático, espíritu lucha, obviamente yo no recomendaría aquí nadie gastar habilidades, pero si alguien quisiera, marcaje interceptado, bloqueador y superior a la taería, así en la 4 de siempre, pero para una eventual liga brasileña, que para que no da para más, eh, lo montáis así, automático y ya está. Y nos queda Alan Patrick, que es el más interesante yo creo de todos, porque viene este, si viene cargadito de habilidades y tengo ganas de probarlo. Vamos a subirlo, eh, vamos a meterle 6 en disparo, vamos a darle 8 en pase, 8 en regate, 8 en destreza, 8 en tren inferior, y ahí queda montadito, la duda es si le meto más a pase o a disparo, es media punta, creo que de segunda punta no podía jugar, vamos a ver, de segunda punta no puede jugar, pues a media, pues entonces decidido. Si pudiera jugar de segunda punta haríamos al revés, 8 en disparo y 6 en pase, ¿vale? Pero para que quede equitativo, pero bueno, en este caso ya hemos visto claro que así es como queda el subido más eficiente, se puede subir de otra manera, sí, pero así es como queda más eficiente y al menos como yo lo recomiendo, luego cuando tengáis más expertise subiéndolo y no tenéis ver estos vídeos, pues ya lo vais subiendo un poquito a vuestra manera. Entonces queda el desgraciante y queda así, vuelvo a recordar por si hay que ir muy rápido, disparo 6, el resto 8, pase, 8, regate 8, destreza 8 y tren inferior 8. Nadie, no subes nada a tren superior, no subes nada a tren superior, pues es un creador de juego media punta, vemos que está todo en verde, una especie de slow slide porque regatea, pasa, finaliza, está un poquito por debajo, pero bueno, es media punta, no tiene posiciones tan ofensivas, así que bueno, de hecho con el busteo de más 3, ¿vale? Que ahora ya están los encreadores más 3, ya subiría a finalización 80, entonces velocidad de aceleración no está mal, equilibrio está mal, ahora que podría ser mejor, podría estar 90 en todo, entonces ya sería, sería, sería Messi. Pero bueno, entonces tenemos, disparo al final con rosca, disparo descendente, tiro a larga distancia, remata, primero, toque, pasa, primero, toque, pase en profundidad, pase cruzado, centro con rosca y ya se la manda. Y yo aquí le pondría un pase a hueco, un pase medido, si os sobran, si tenéis un montón, lo podéis poner, aunque bueno, como he dicho, para estos jugadores de la liga brasileira yo no lo recomendaría, pero es un juego muy interesante porque tiene conservación de balón 86 y equilibrio 85, eso lo vimos en el vídeo del girito, el vídeo de Neymar, el famoso vídeo, que son estadísticas muy importantes, este es un tío de 1,77 metros, así que 68 kilos, yo creo que va a funcionar muy, muy, muy bien este, este amigo, ¿cómo se ve así? Tiene carita que va a ser un follarín, va a ser un follarín, así que para mí, Alan Patrick, el tapadito de los tres, no son gran cosa, no, ninguno yo lo recomiendo para una plantilla top, pero para plantilla del evento, además, el de la guerra un poquito igual, ¿no? Porque ponéis todos los suplentes de la liga brasileña que tengáis, los titulares de vuestro equipo top y dais a simular y vais haciendo otras cosas y vais simulando partidos, pero para jugar contra la persona sí que está bien tener estos jugadores, aparte tenemos el Neymar que regalaron, así que bueno, más o menos, ya podemos tirar de un equipo más o menos completo con tres Neymar y el Barbosa que regalaron y alguno más, pues no estará mal, de hecho tengo un vídeo, quizá hace tiempo ya, quizá debería hacer una versión nueva, pero me da un poco pereza porque este tipo de vídeos da mucho trabajo y la gente no suele gustar, pero bueno, yo los palmeo aquí por si alguien quiere virlo, virlo, el top 11 de la liga brasileña, por si te da pereza buscarlo, vas a este vídeo, te fichas los 11 y tiquiti, si lo quieres subir lo sube, si no lo metes de suplente porque para para que, para tenerlos, los que te dan los boletos de una estrella y dos, pues mejor por eso que a menos te van a, te van a servir, así que nada chicos, os quiero mucho, adiós si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like, además puedes suscribirte que es completamente gratis, tenemos la sección de miembros para aquel que quiera agradecer con todo su corazón la labor que estamos haciendo aquí de enseñanza a todo el mundo, cositas de fútbol y aprovecho para spamear aquí que he creado un nuevo canal de videojuegos que no tiene nada que ver con el fútbol, es juegos de otro estilo, sobre todo un poquito más enfocado al humor y a divertirse, vale, que es lo que aquí intentamos hacer y nada, que os dejo aquí el spam, está el link abajo, si os gusta, si os gusta pasaros, estará muy muy agradecido, es un canal muy pequeñito y cualquier ayuda es bien recibida, os quiero, adiós.